En modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta vigo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido, podría jugar todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, tus manos sostenemos, soltarlas, nunca más Me haces brillar, y no estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural, parece como si rogara lluvia Ya no es justo ver, tus problemas que quieres tener Respiro tu aire, me quema pero se sienten también Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, tus manos sostenemos, soltarlas, nunca más Me haces brillar, y no estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Todos los sentimientos y él, se han echado y no me rendiré No hay ningún culpableii, soy y no tu Sé que en más grande la repareh Sé que en el sol se ante te amaré Tú no hay mi culpo Ya me haces brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que en poco del destino No creo más en el amor Si lo hago, sé que soy Como un ataque al corazón 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 Como un ataque al corazón